Gracias, senador Linares. Senador Rosas, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, decirle que el bloque de la Unión Cívica Radical ha presentado tres proyectos o dictámenes en minoría que tienen que ver el expediente CD 70-15 referido al presupuesto donde, lógicamente, rechazamos no acompañamos el dictamen de la mayoría también lo que se conoce como el impuesto al cheque que es sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias que es el CD número 64-15 también tenemos un dictamen en minoría que no acompañamos el proyecto del Ejecutivo y finalmente el de Emergencia Económica Emergencia Pública el CD 65-15 donde luego desde luego tampoco acompañamos el dictamen de la mayoría y presentamos un dictamen propio yo no voy a por razones obvias reiterar en nombre del bloque los conceptos que ya lo expresara tan claramente y extensamente la senadora Laura Montero decirle que simplemente tenemos desde luego una visión crítica sobre el presupuesto presentado pero yo fundamentalmente me quiero referir a un problema de oportunidad que es lo que planteé cuando se debatió en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y fundamentalmente quiero hacer hincapié en este tema es decir si uno visita cualquier país democrático del mundo y quiere conocer su plan de gobierno supongamos vamos a Alemania y decimos bueno en Alemania este gobierno actual ¿qué piensa en materia de infraestructura? ¿qué piensa en materia financiera? ¿qué piensa en materia de agropecuaria? ¿tipo de cambio? es decir cualquier cosa que se nos ocurra inmediatamente nos van a decir miren el presupuesto porque en realidad el presupuesto es la acción del gobierno anual del gobierno de cualquier gobierno esto es así en cualquier lugar del mundo y acá en Argentina también si nosotros quisiéramos realmente ver qué obras se van a hacer en cada provincia y no estuviera distorsionado el presupuesto como lo está a través de la delegación de facultades en manos del jefe de gabinete bueno cualquier persona cualquier ciudadano podría saber qué obras están previstas para para desde Chubut desde Santa Cruz hasta Jujuy hasta Chaco hasta cualquier provincia que se nos ocurra pero si realmente coincidimos en que el presupuesto es la acción anual de un gobierno realmente nos parece inoportuno el tratamiento de este proyecto no estamos en desacuerdo con el actual gobierno de la presentación del presupuesto nos parece que se está cumpliendo con lo previsto en el artículo 100 inciso 6 de la constitución que dice que el gobierno debe presentar antes de tal fecha el presupuesto está muy bien que lo presente lo que creo que no es correcto es que diputados y senadores lo analicemos porque estamos hoy a 15 días o algo así de una inminente definición de quién será el próximo presidente de los argentinos y aún los que se imaginan que puede ser Scioli o lo que nos imaginamos que puede ser Macri cualquiera de los dos creo que tiene derecho naturalmente a fijar su plan anual de gobierno que lógicamente va a tener diferencias con el presupuesto presentado yo recuerdo por ejemplo en el tema del impuesto a las ganancias en lo que respecta a los trabajadores que es aumentar el mínimo no imponible en ganancias esto lo lo dijo el propio Scioli como candidato a presidente de la nación y si él está hablando de variaciones en ingresos también hay que hablar de variaciones en egreso y por lo tanto estamos frente a un presupuesto nuevo yo he escuchado propuestas de Scioli que tienen que ver diferencias marcadas con el presupuesto actual presentado y por supuesto Macri muchísimas de las cosas que el presupuesto prevé Macri dice cosas diferentes yo lo he escuchado hablar por ejemplo en temas de retenciones agropecuarias en economías regionales que están realmente en condiciones hoy muy preocupantes todas las economías regionales decir que si llegara a ser presidente las retenciones serían cero en materia de girasol de maíz de trigo de algodón en el tema de nuestra región bueno todo esto no está previsto en el presupuesto porque el gobierno ha tenido otra visión ha aplicado fuertes retenciones a las economías regionales por lo tanto con toda lealtad yo no creo que tenga mucho sentido más allá que respeto desde luego el pensamiento de cada uno de nosotros incluso lo comparto esa visión en algunos aspectos críticos del presupuesto presentado pero creo que no tiene tanto tanto sentido discutir el fondo de la cuestión porque gane quien gane va a tener que hacer una revisión de este presupuesto incluso el propio este crecimiento de las exportaciones yo he visto ahí el presupuesto se prevé en este presupuesto actual un crecimiento del 5,7% superior al del año este 2015 bueno yo inicialmente no creo que el crecimiento de las exportaciones pueda ser superior al 2015 porque el país esto lo dicen todas las estadísticas y lo reconoce todo el mundo hace cuatro años que no crece las economías regionales están fundidas están pasando un momento muy dramático los valores fundamentales de la producción primaria que es un valor muy importante en nuestra economía están notablemente en baja pensar que en el 2007 2008 la soja llegó a valer algo superior a 600 dólares la tonelada y hoy estamos hablando de 3,20 3,30 dólares la tonelada me parece que pensar que va a haber un crecimiento superior al 2015 la verdad que no encuentro razones objetivas para decir que estoy de acuerdo con esos números lo mismo el tema de la inflación pero bueno digo que discutir todo esto en el marco de la inminente definición dentro de 15 días de un nuevo presidente la verdad que no tiene mucha razón de ser yo lo que planteo es la inoportunidad del tratamiento de este presupuesto gane quien gane las elecciones el día 22 de noviembre este presupuesto va a ser casi totalmente revisado no tiene mucha relación con la Argentina que se viene con hay planteos de candidatos presidenciables que hablan de un dólar único cuando hoy tenemos una canasta del dólar de distintos especificaciones el dólar turista el dólar para liquidaciones exportaciones en fin yo creo que hay criterios totalmente opuestos al proyecto presentado por eso para no extenderme y reiterar conceptos que han sido expuestos aquí yo lo que le solicito señor presidente es que se incluya en la versión taquigráfica lo que expresé en su momento que fue la semana anterior a las elecciones del 25 de octubre que tienen que ver fundamentalmente además de algunos aspectos críticos puntuales sobre el proyecto presentado fundamentalmente sobre el tema de la oportunidad de el tratamiento en ambas cámaras del proyecto presentado por el poder ejecutivo creo y reitero en la inoportunidad de su tratamiento creo que no tiene mucho sentido estar hablando hoy de este presupuesto salvo que se imagine el gobierno actual después en el tiempo una comparación con el futuro gobierno diciendo bueno nosotros habíamos previsto y se aprobó en un dólar no sé a 11.20 y hoy está 12.40 o nosotros preveímos un aumento de exportaciones del 5.7 y ahora la exportación creció en un 4.3 es decir que le pueda servir como para hacer una especie de comparativa entre lo que se imaginó el gobierno que se iba y lo que está haciendo el gobierno que llega pero no tiene mucho sentido realmente estar horas y horas y horas acá debatiendo el fondo de la cuestión porque por las razones que he dado así que con esa petición concreta señor presidente de que se incluya en la versión taquigráfica mis expresiones en el debate de la comisión de hacienda y presupuesto acompaño la decisión de nuestro bloque de rechazar estos tres proyectos que ha presentado el ejecutivo gracias senador tiene la palabra la senadora de hiperna bueno muchas gracias señor presidente mi intervención va a ser muy breve no quiero reiterar los aspectos de lo macroeconómico de este presupuesto que fueron expresados ampliamente por el miembro informante de nuestro interbloque y tampoco reiterar otros conceptos que ya han sido vertidos por senadores preopinantes sí quiero pedir autorización para insertar algunos aspectos que tienen que ver con nuestra visión desde nuestro sector pero hay dos situaciones que sí quiero recalcar y tienen que ver en primer lugar con que consideremos que esta herramienta que es el presupuesto 2016 de alguna manera condiciona o marca las acciones en el 25% del tiempo de la gestión del nuevo presidente que asuma el 10 de diciembre y también de nuevos gobernadores que asuman en esa fecha de la misma manera que expresó el senador preopinante yo creo que esto no lo debemos hacer que la gente vota determinado proyecto de gobierno nacional provincial que tiene diferentes prioridades y estas son las que tienen que estar reflejadas en el presupuesto en lo que tiene que ver con mi provincia la provincia del Chubut en los últimos años lo he reiterado en todas las intervenciones que he tenido sobre este tema se puede ver reflejado en el presupuesto que seguramente son obras que se acuerdan entre la nación y entre el gobernador y el presidente de la nación la pobrísima gestión que ha tenido el gobernador que termina en mi provincia uno puede recorrer toda la extensión de la provincia del Chubut y lo único que encuentran son enormes carteles en donde dice aquí también la nación crece y las obras no sean realizadas o están en en pañales digamos en el presupuesto este 2016 observamos que en promedio las obras que 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 se asignan a la provincia del Chubut tienen un grado de avance de 1,75% mi provincia es una provincia que con el trabajo de su gente aporta recursos muchísimos recursos a la nación y no se ve reflejado en la retribución que la nación hace para para la provincia en una región todavía este semidesértica salvo algunas obras puntuales que las puedo mencionar como la reparación de los masís del muelle Storni en Puerto Madryn que que va a tener un 32% de avance o la rotonda norte de Trelew con un 8% o la ruta nacional 25 con un 8% el resto de las obras van a estar paradas si se aprueba este presupuesto creo por lo tanto que tanto el gobierno provincial como nacional se tendrán que sentar fijar las prioridades y ver cómo vamos a hacer en el en el año entrante 2016 en donde mi provincia queda en una situación complicada de endeudamiento y este más complicada aún desde el punto de vista fiscal nada más gracias senadora senadora morandini tiene el uso de la palabra gracias señor presidente la verdad que uno tiene que hacer un esfuerzo para que la reiteración cada año no se convierta en la institucionalización de lo que ha sido esta práctica de gobierno que no fue responsable ni verá sobre el manejo del dinero que no nos pertenece porque hemos venido año a año a denunciar la ficción del presupuesto año a año como si este fuera un ritual volvemos a repetir las palabras de ficción mentira pantomima simulacro para describir precisamente la falta de relación que hay con los números del presupuesto con los datos incontrastables de la realidad en lugar de la significación más importante que tenemos que hacer como parlamentarios que es como decimos la ley de leyes no tenemos debate hemos hecho simulacro de debate venimos también a denunciar la discrecionalidad que este año casi ha llegado a un paroxismo porque el equivalente hay varios presupuestos enteros que siquiera han pasado por este congreso de modo que hemos ido encontrando año a año formas fantasiosas que lo único que han permitido es que este monto de dinero se maneje de manera discrecional pero si hemos denunciado año a año la ficción de los números tal vez lo que hace diferente este presupuesto esta denuncia es que se hace a la luz de números que no son ni ficción ni mentira ni han sido diseñados en ningún despacho de gobierno son los números que han salido de las urnas eso sí que son números verdaderos porque nos advierten del malestar de nuestra ciudadanía con lo que de alguna manera año a año veníamos advirtiendo en este recinto como una forma de colaboración no como una forma de palos en la rueda como se nos descalificaba todo el tiempo cuando advertíamos sobre esta forma de hacer un presupuesto que de manera tenía siempre la misma matriz de subestimación subestimar el crecimiento subestimar los gastos subestimar la inflación maneras ingeniosas para después poder utilizar de manera discrecional todo lo que se tenía que lo que no estaba presupuestado este año sin embargo hay algunas cuestiones que también me gustaría advertir como es la cantidad de programas que se han puesto en el presupuesto que han ido aumentando pero sin embargo no ha ido aumentando la cantidad de estos programas que tengan metas físicas por eso tenemos aumentan los programas pero disminuyen aquellos en los que uno puede constatar si se han cumplido con los objetivos y que se habían propuesto en el momento que le otorgaron a esos organismos recursos del presupuesto tampoco podemos dejar de considerar que es imposible analizar la pertinencia de las previsiones presupuestarias ya que en el proyecto se presenta en la mayoría de los casos datos globales de recursos y datos para cada ministerio pero que no están desagregados entonces por ejemplo tenemos que en el Ministerio de Ciencia y Tecnología hay un presupuesto total de 9.926 millones pero no se detalla cuál es el presupuesto asignado para el Banco Nacional de Datos Genéticos tenemos la jefatura de Gabinete de Ministros que tendrá un presupuesto total de 9.883 millones pero no se detalla cuándo se destinará la gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tenemos en el Ejército un presupuesto de 23.285 millones pero no sabemos cuánto de este total se va a destinar a la inteligencia sabemos cuánto se va a destinar a prensa y difusión de actos de gobierno pero no sabemos cuánto de ese presupuesto el fútbol para todos será destinado a este rubro o bien cuánto gastarán las empresas del Estado o los entes descentralizados en definitiva señor Presidente no sabemos cuánto gasto y cuánto gastará el Estado en propaganda y si ahí me permiten una ironía tal vez la Presidenta tiene razón el país va por una autopista pero me parece que ha sido tan exagerado el haber puesto la propaganda que se pone al costado de las autopistas que por haber puesto tanta propaganda se ha negado la realidad que está detrás de esos carteles de propaganda de modo que conocemos también el presupuesto total del Ministerio de Cultura pero no sabemos cuánto se destinará al funcionamiento del INAMU o a la Comisión Nacional de Museo sabemos cuánto se presupuesta para el funcionamiento anual de Diositec pero no sabemos cuánto se estima costará la obra de construcción de la nueva planta en Formosa qué es lo que se va a hacer con el personal que trabaja en Córdoba o cuánto costará el tratamiento del predio localizado en Córdoba y acá tal vez tendríamos que hacer una salvedad y también detenernos ya no sólo en lo que los números dicen sino en decisiones que ha tomado este gobierno que está dejando el gobierno en relación a lo que tendría que haber sido un debate en nuestro país sobre la decisión de continuar con la energía nuclear un debate que no se ha dado cuando se habla de las cuatro centrales nucleares que están proyectadas esto está advirtiéndonos que también se va a tener que conseguir uranio sin que se nos diga de dónde se va a sacar el uranio de modo que no es sólo los números que nos reflejan la realidad sino el cancelamiento total de la información que es lo que define como derecho a una democracia no sólo como legisladores nunca hemos podido recibir repuestas de estas informaciones tan sensibles que de alguna manera está condicionando varias generaciones hacia adelante en nuestro país y por supuesto que los presupuestos no tienen que ver con la literatura pero yo bien les aconsejaría leer el libro de la premio Nobel de literatura la rusa Alexander Vich creo que es su nombre pero que sí hay que escuchar lo que son las voces de Chernobyl hay que escuchar en serio para saber si efectivamente Argentina tiene que entrar en lo que el mundo desarrollado está dejando de lado que son las centrales de energía nuclear y para de alguna manera no se lo digo de todo corazón y con toda honestidad presidente no es una chicana política pero sí permítame en mi último año para de alguna manera legitimar para no llevarme las caras de burla de más de una vez cuando yo planteaba estos temas en este recinto y de parte del oficialismo se eran indisimuladas las burlas en relación a esto permítanme recordar que en este mismo recinto en el año 2002 una senadora decía que había votado a favor de la derogación de los poderes especiales que nunca había aprobado como diputada ni a favor de De la Rúa y de Cavallo no porque creyera porque eran ellos sino porque creía que uno de los temas esenciales de la representación política en la Argentina y del prestigio del parlamento o del desprestigio que hoy tienen las instituciones del pueblo es precisamente que no nos sienten representantes de los intereses ciudadanos en esa misma sesión la hoy presidenta de la nación decía también podría decir que no colocar en manos de un funcionario los intereses que nosotros tenemos que representar y por los que tenemos que velar va a ser también a la legitimidad de las instituciones la misma entonces senadora se preguntaba con la misma casi coincidencia de algo que en este recinto yo he repetido casi hasta el cansancio ¿cómo puede ser que dos discursos iguales resulten funcionales ante dos situaciones diferentes? ¿cómo puede ser un discurso que resulte funcional para la aplicación de una medida que es exactamente contraria a la otra? y yo creo anticipar o creo tener alguna respuesta a esto que preguntaba la senadora Cristina Fernández desde sido hoy por la presidenta Cristina de Kirchner tal vez cuando este recinto tenía todavía el fantasma de la furia del que se vayan todos era un momento que este parlamento estuvo a la altura de aquel momento piloteó muy bien la crisis porque había furia en la calle y la furia no es buena porque destruye y hay que volver a empezar de modo que ojalá podamos escuchar también la expresión de la ciudadanía en la indignación o en la elección que es lo que debe hacer un ciudadano responsable cada vez que va a votar de modo que ya no tenemos por suerte la furia del 2001 que legitimó todo lo que se hizo en su nombre a lo largo de estos 12 años lo que tenemos ahora es un resultado electoral es preferible que los ciudadanos se indignen en las urnas para no enfurecerse en la calle porque la furia nos lleva a esta irracionalidad que es que cada 10 cada 12 años tenemos que volver a empezar de modo que si todos los años veníamos denunciando como este era un presupuesto que era un como si que era una ficción hoy se le agrega la irresponsabilidad no puede ser que en las vísperas de un cambio de gobierno se esté aprobando un presupuesto porque ni siquiera eso lo que decía el presidente Kirchner que hemos homenajeado hoy en este recinto que su máxima aspiración era de hacer de Argentina un país normal y en un país normal el que llega con el que se va se sientan a hacer una transición normal y ordenada en beneficio de la nación esto es lo que tendríamos que estar haciendo con el presupuesto y no aprobando un presupuesto que lo único que va a hacer es condicionar y si poner palos en la rueda al próximo gobierno el que sea a un buen presidente le corresponde un muy buen congreso me pregunto ¿quién ayuda más a un presidente? si aquellos que venimos a advertir a controlar a señalar o aquellos que de una manera casi antidemocrática han validado decisiones que a la luz del resultado electoral y que a la luz del resultado económico están en prueba ojalá ojalá en beneficio de todos en beneficio de este parlamento el tiempo del porvenir sea que finalmente las instituciones sean más fuertes que las personas y que entendamos que el deber a obedecer es una lógica de los cuarteles que no es compatible con un sistema democrático que la negociación es consecuencia de la política pero negociar no significa trueque no significa que me das que te doy no significa cambiar votos por favores significa efectivamente negociar a la luz de la ciudadanía y no que sigamos teniendo en una cantidad de situaciones por no tener una ley de acceso a la información que todavía sobreviva el oscurantismo que es incompatible con un sistema democrático gracias señor presidente gracias senadora senadora odarda tiene el uso de la palabra gracias señor presidente bueno en consonancia con lo manifestado por el miembro informante de nuestro bloque nosotros tampoco vamos a dar el aval a las leyes en tratamiento consideramos que este presupuesto refleja una política de gobierno que le ha dado la espalda a las economías regionales a los derechos de las provincias que ha convertido en ilusorio al federalismo como uno de los pilares de la democracia que le ha dado la espalda a la defensa del medio ambiente y también le ha dado la espalda a las políticas de género de acuerdo a lo que voy a reseñar a continuación en relación a las obras de infraestructura plurianual voy a señalar un caso de nuestra provincia que ha sido absolutamente discriminada durante todos estos años y en este nuevo presupuesto 2016 también se evidencia esta situación en el presupuesto 2016 de cada 100 pesos que el estado nacional destina a obras solo 45 centavos o sea el 0,45% del total de las obras plurianuales está destinado a la provincia de Río Negro en términos absolutos de 26 mil millones nuestra provincia solo recibe 113 millones así están absolutamente ausentes de este presupuesto faltan del presupuesto la obra de finalización de la ruta Sierra Grande Playas Doradas a cargo de Vialidad Nacional las obras de gas del puerto de San Antonio Este de Playas Doradas el tercer puente Chipoletti Neuquén los accesos al tercer puente de Chipoletti Neuquén que voy a manifestar en esto me voy a detener un minuto porque me parece importante es una obra que fue anunciada en el año 92 hace 23 años y todavía no puede funcionar este tercer puente porque quedan pendientes las obras de acceso al mismo el gobierno nacional finalmente eximió del trabajo de la construcción en su momento a la empresa Caminos del Valle y la licitó a través de Vialidad Nacional año 2006 y la adjudicó en el año 2007 y a comienzos de octubre de este año el titular de Vialidad de Neuquén Juan Carlos Schenk reconoció que será difícil que se termine esta obra en este año la obra del tercer puente Chipoleti Ciudad de Neuquén que lleva adelante el organismo de control de concesiones viales y Vialidad Nacional por problemas estrictamente presupuestarios por otro lado la reparación del puente Nahuel Nicheu sobre ruta 23 destruido hace aproximadamente tres años por las lluvias en el mes de marzo del año 2012 tampoco figura en el presupuesto como tantas otras obras necesarias para el bienestar del pueblo de la provincia que represento que es la provincia de Río Negro respecto a medio ambiente un tema que nos parece sumamente importante poner en agenda de este Congreso de la Nación la ley de glaciares la ley de glaciares estipula la ley 26.639 que estipula ese régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente peligracial establece como prioritario la creación o la formulación de los inventarios que debe hacer el IANIGLA que es este órgano que debió funcionar después de cinco años de la sanción de la ley ninguna provincia tiene finalizado salvo los avances de la provincia de Mendoza ninguna de las provincias tiene finalizado el inventario de glaciares y es propicia la oportunidad de relacionar esta falta de políticas públicas en relación al cuidado de nuestros bienes naturales comunes el agua en este caso de los glaciares con lo que ha sucedido hace algunas semanas con el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada en la cuenca del río Hachal en la provincia de San Juan la empresa veladero explota minerales de primera categoría sobre todo oro a través de la empresa barrigol sobre glaciares y ambiente periglacial si tuviéramos el tan anhelado inventario de glaciares esto no estaría ocurriendo es lamentable que el senado de la nación no se haya expresado manifestando su preocupación y no haya declarado como lo hemos solicitado desde nuestro bloque la emergencia sanitaria y la emergencia ambiental por lo que significa no solamente el impacto en el agua de las poblaciones del departamento Hachal e iglesias en la provincia de San Juan sino también en lo que hace la economía regional de la zona que se ve fuertemente impactada sobre todo luego de confirmarse los resultados expedidos por la Universidad Nacional de Cuyo sobre el grado de contaminación en metales pesados de las aguas de la cuenca del río Hachal en relación a la política sobre energías renovables también es importante destacar que la ley 26.190 estableció el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía que estipulaba que para el año 2016 el 8% de la electricidad debía ser generada a partir de diversas fuentes renovables lamentablemente a febrero de este año la generación de energía apenas alcanzó el 0,5% o sea del 8% que era la meta recién estamos en el 0,5% y en el presupuesto 2016 el único proyecto para la generación de energías renovables en base a fuentes renovables es el proyecto de energías renovables en mercados rurales financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento la única partida que nosotros hemos detectado en el presupuesto con recursos propios aparece en el Ministerio de Planificación como parte del programa 78 de desarrollo energético provincial donde aparece una partida de 185.900 pesos que es una suma irrisoria en desarrollo de energía eólica respecto de la situación de las cuencas de los ríos hay un ínfimo número en cuanto al presupuesto del Ministerio del Interior donde no se detallan partidas específicas sobre todo lo que nos interesa en cuanto a la autoridad de cuencas la cuenca del río Colorado y la cuenca del río Negro Limay y Neuquén quizá esto explique por qué sobre la cuenca del río Colorado el último monitoreo publicado y realizado data del año 2006 recordando sobre todo la importancia que tienen estos entes interjurisdiccionales no solamente en el monitoreo sobre el accionar del Estado y de las empresas respecto del uso de los ríos de las aguas de los ríos sino también en la facultad para imponer sanciones tanto a los municipios a los estados provinciales inclusive al Estado Nacional y a los entes privados y en eso tanto el COIRCO como la IC han manifestado siempre falta de presupuesto para poder llevar adelante su función recordemos que en el año 2010 de acuerdo a un informe del COIRCO se vertieron en la cuenca 5.652.000 litros de agua de producción y 429.000 litros de petróleo así está hoy la cuenca del río Colorado y quiero relacionar esto con uno de los temas de los cuales ya se hizo mención la construcción prevista de la represa o de la represa hidroeléctrica llamada portezuelo del viento donde también afecta a nuestro río Colorado que es uno de los ríos que tributa en el río grande en este caso se prevé en el programa 19 recursos hídricos la transferencia a la provincia de Mendoza para la ejecución de las obras correspondientes a la construcción portezuelo del viento actividad 07 30 millones de pesos nosotros decimos por qué la transferencia a la provincia de Mendoza cuando debería ser un proyecto aprobado y ejecutado por el COIRCO y en este caso nosotros nos sentimos como una de las provincias que comparte la cuenca del río Colorado absolutamente perjudicados en la construcción de la represa portezuelo del viento también relacionados con la ley de bosques la ley de bosques nativos el presupuesto 2016 asigna al fondo nacional para la conservación de bosques la suma de 246 millones aproximadas en virtud del artículo 31 de la ley 26.331 el inciso A del artículo 31 de la ley 26.331 señala que las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional realizado realizado el cálculo que expresa la ley surge que debería destinarse este fondo como mínimo un monto de 4.000 millones estamos muy lejos de eso estamos hablando que el presupuesto prevé 246 millones cuando debería prever 4.000 millones esto explica la situación de deterioro de cómo y por qué se están destruyendo nuestros bosques nativos recordemos que en el año 2002 en Argentina había alrededor de 30 millones de hectáreas de bosques nativos y después de esta década ganada tenemos alrededor del 26,5 millones la propia Secretaría de Ambiente confirma que hemos perdido en estos años 3,5 millones de hectáreas 3 millones y medio de hectáreas situación que por supuesto impacta negativamente en la biodiversidad y en la salud de la población dije al principio que este presupuesto además de dar la espalda a la defensa del medio ambiente también da la espalda a lo que significa las economías regionales economías regionales que están pidiendo la declaración de emergencia desde hace muchísimo tiempo nuestra provincia de Río Negro está sufriendo el avance de la matriz hidrocarburífera en la zona de Chacras con la falta de políticas de apoyo al pequeño y mediano productor han desaparecido más de 10.000 pequeños productores en los últimos años y hoy cuando recorremos la ruta nacional 22 ya vemos las torres de petróleo instaladas en medio de las chacras de pera y manzana en estos días los productores han estado en las rutas en los caminos rurales impidiendo justamente el trabajo de algunas empresas petroleras no por su propia voluntad sino porque entendemos que es necesario que el gobierno se despierte de una vez por todas y y trate a los productores con la dignidad que se merecen los valles de río negro están siendo absolutamente destruidos por el avance de la fractura hidráulica del fracking un tema que hoy es motivo de debate en un juicio que se está llevando a cabo en la localidad de zapala contra una comunidad integrantes de una comunidad mapuche la comunidad Winkul Neuen produciéndose una clara criminalización de la defensa de las acciones en defensa de su territorio de las comunidades mapuches que en su momento y aún siguen resistiendo el avance del fracking sobre territorio mapuche y por eso desde esta banca y junto con los senadores que estamos aquí representándola repudiamos el juicio que se está llevando adelante contra Rel Muñancu y otros integrantes de Winkul Neuen en la localidad de Zapala en defensa de su territorio su lucha es en defensa de su territorio también tengo que decir que este presupuesto tiene cero pesos destinados al desarrollo de nuestro servicio ferroviario en la provincia de Río Negro sobre todo estamos peleando desde hace muchos años para recuperar la traza el viejo trazado del llamado tren Zapalero o ex estrella del valle aquel tren que salía de Plaza de Constitución y llegaba a Zapala hace pocos días logramos junto con las organizaciones sociales y un apoyo por supuesto a este reclamo del gobierno nacional el tramo Chipolete y Neuquén pero es absolutamente insuficiente porque nuestra meta es recuperar ese trazado completo que dejó lamentablemente la política de los 90 con el desguace de los ferrocarriles ese impacto negativo sobre muchos de los pueblos que vivían del tren de pasajeros que ya no tenemos también el tren Plaza Constitución Bariloche que se prometió y tampoco tiene asignado presupuesto respecto a un tema que vengo trabajando desde hace tiempo bomberos voluntarios tenemos todavía nuestros bomberos voluntarios sin ingresar a un sistema de de cobertura por la ley de riesgos de trabajo pero sí queremos destacar que en el presupuesto entre los objetivos de la superintendencia de riesgos de trabajo incluye y esto lo quiero leer porque me parece sumamente importante para una próxima ley para incluir dentro de la ley de riesgos de trabajo a los más de 40.000 bomberos voluntarios que dan todo pero ponen su vida en riesgo por nosotros por nuestra vida y por los bienes de todos nosotros señala incrementar las acciones de incorporación de colectivos no incluidos en la ley 24.577 que es la ley de riesgos de trabajo según el gobierno nacional lo establezca señala la superintendencia a través de este mensaje del presupuesto actualmente se trabaja sobre bomberos voluntarios y se plantea trabajar sobre otros colectivos en estudio nos parece sumamente auspicioso que ya se hable de la posibilidad cierta de incorporar dentro de los beneficiarios de la ley 24.577 dentro de este llamado colectivo a los bomberos voluntarios de nuestro país por último y creo que es un tema que debemos tomarlo con la seriedad del caso hoy no se hace así el Consejo Nacional de la Mujer que tiene a su cargo la planificación y monitoreo de todas las políticas públicas de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato entre varones y mujeres debiera tener asignado un presupuesto razonable para cumplir sus objetivos decimos que o recordamos que la asociación civil la casa del encuentro en el año 2014 ella hablaba de que se registran al menos 277 femicidios de mujeres y niñas 2014 nos faltan datos ¿por qué nos faltan datos? porque el observatorio de la violencia contra las mujeres funciona a medias ¿por qué? por falta de presupuesto ¿sabe cuál es el presupuesto señor presidente del Consejo de la Mujer para el 2016 87 millones o sea es el 0,006% del total del presupuesto nacional de esos 87 millones previstos 71 ya se van en la contratación de trabajadores entonces uno se pregunta ¿cuándo vamos a sancionar la ley que establezca la emergencia social en materia de violencia de género? ¿con qué presupuesto? siguen muriendo mujeres todos los días y nosotros con un presupuesto del 0,006 del total del presupuesto destinados a erradicar este flagelo de la violencia de género en la Argentina por eso señor presidente luego de hacer hincapié en temas tan sensibles como es medio ambiente como es economías regionales como es políticas de género y viendo la ausencia de asignaciones presupuestarias que sean razonables para establecer una política pública donde realmente se pongan sobre la agenda nacional en serio estos temas y no sigamos dándole la espalda es que nosotros vamos a votar en forma negativa los tres proyectos en tratamiento gracias 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 senadora tiene la palabra el senador Artaza señor presidente gracias quiero comenzar hoy destacando y de alguna manera haciendo homenaje a la madurez política de tratar este presupuesto en el medio de una campaña electoral además de un balotage quiero destacar la madurez de que se está defendiendo el dictamen tanto acá como en diputados y a pesar de tener mis disidencias casi permanentes en estos estos años debo destacar este momento la madurez política señor presidente sin saber el resultado de las elecciones de noviembre y por eso lo destaco por supuesto que como le decía diciendo en muchas cuestiones con el presupuesto desde hace tiempo un presupuesto siempre concentrado y que deja en determinación siempre del gobierno nacional las grandes obras las asimetrías siguen en las provincias como la mía en Corrientes no encuentro y me hubiera gustado encontrarlo en los últimos años señor presidente obras de infraestructura que nos faltan en todo el nordeste que tienen que ver con la ruta bioceánica como el puente Reconquista Goya que en el 2006 por ejemplo tenía en el presupuesto 500 millones de pesos hoy no figura en este presupuesto Reconquista Goya por ejemplo que es una de las obras de además obras ejecutivas más avanzadas que tiene la nación luego el segundo puente de resistencia corriente es tan poco y quiero destacar sobre todo que tiene que ver con nuestro desarrollo el gas natural que podría ser mucho más rápido desde Paso de los Libres y el gobierno provincial está dando señales de eso al gobierno nacional no se avanzó todavía a pesar de los grandes anuncios lamentablemente y dolorosamente el gran gasoducto que construye la nación del Juan Azurduy no se avanzó un solo metro lineal un solo metro lineal por lo tanto señor presidente me hubiera gustado además porque he hecho hincapié siempre sobre el tema energético del nordeste argentino para tener industrialización me hubiera gustado que figuren acá también no solo las obras de infraestructura sino fondos federales para sacar del subdesarrollo al nordeste y a corriente señor presidente en corriente nos faltan puentes caminos energía y nada de esto parece ser la prioridad de este presupuesto entre otras cosas le doy un ejemplo simple el del un ejemplo para para el NEA no se compensa de ninguna manera el nordeste argentino la falta de energía de gas natural un reclamo histórico de la región cuando de paso de los libres podría ser francamente mucho más rápido la construcción otro de los ejemplos para el nordeste para ser más sintético señor presidente el gobierno sigue subsidiando en forma despareja los consumos hoy estamos votando un subsidio de casi escuche bien 3.800 millones de pesos para que los porteños tengan agua barata y no hay fondos para los que tengan en las provincias algo está fallando señor presidente porque si no hay fondos para las provincias estamos subsidiando en 3.800 millones de pesos a los porteños cuando uno recibe una factura de luz en Buenos Aires leo una propaganda peculiar tendría que decir suerte que usted no vive en Córdoba en Santa Fe podría decir en Corrientes si no pagaría mucho más creo que las empresas de energía de Córdoba de Santa Fe de Corrientes deberían tener una leyenda usted pagaría la cuarta parte si viviera en Buenos Aires y la nación lo subsidiara estas inequidades estas asimetrías no las han corregido y no las corrigen año tras año tampoco encuentro tecnológica señor presidente en la falta de actualización de algunas partidas correspondientes al gasto social por ejemplo el seguro de desempleo que en el 2006 aproximadamente cubría el 71% de un salario mínimo hoy está y es desde 2006 de 400 pesos lamentablemente estamos hablando para los desocupados le han quitado toda su potencia de una herramienta que era reparadora del tejido social señor presidente hoy solamente alcanza un 7% del salario mínimo vital y móvil es decir como si no existiera la inflación para los desocupados que a partir de enero va a ser 6.600 pesos y el seguro de desempleo va a equivaler a menos del 7% del salario mínimo vital y móvil eso necesita una urgente reparación una urgente actualización para aquellas personas que no tienen trabajo señor presidente porque si no uno se pregunta cree que realmente con 13 pesos al día puede vivir un matrimonio sin empleo no son ellos los condenados que van a vivir con 6 pesos por día como pregona a veces el INDEC señor presidente no entiendo por qué el presupuesto extiende año tras año esa injusticia que no es la primera vez que yo vuelvo a destacar esta situación igual reconozco hoy el gesto de votar el presupuesto señor presidente pero hago insistencia sobre todo en las provincias argentinas como corriente señor presidente que voy a seguir reclamando voy a seguir reclamando hasta las últimas ganas que tenga y además las fuerzas que tenga en este Senado señor presidente queremos industrialización porque aparte de las leyes que por ejemplo con el senador Cabral la señora Jiménez aquella ley del envasado en origen para la región que fue muy buena nosotros necesitamos promociones industriales para nuestra provincia y energía energía y gas natural señor presidente en este presupuesto no figura por ejemplo que el gobierno provincial ha hecho un esfuerzo enorme para ir dándole a algunas localidades algo de gas y ahí no se prevé que desde el paso de los libres corrientes tiene ya el troncal para tener gas natural que pueda llegar hasta corrientes o hasta misiones mucho más rápidamente que la gran obra costosísima que está construyendo la nación señor presidente si lo medimos o para el norte de Santa Fe para el norte de Santa Fe para Formosa para Chaco para Misiones y corrientes le vuelvo a reiterar no se avanzó un solo metro lineal me hubiera gustado también que este presupuesto ojalá y les pido a los senadores que presten atención de esto la única provincia la única provincia que no tiene una universidad nacional propia es la provincia de Corrientes tenemos compartida nuestra querida universidad UNE una universidad nacional del nordeste con otras provincias argentinas concentradas sobre corriente y resistencia pero no tenemos universidad propia cuando otras provincias otras provincias justamente tienen tres universidades nacionales bienvenido sea bienvenido sea el conocimiento y el acceso a los jóvenes para para una para una profesión una oferta una oferta educativa tienen algunas localidades de la provincia de Buenos Aires también dos o tres universidades y corrientes no la tiene yo espero que en el próximo presupuesto yo no voy a estar en este senado señor presidente pero les pido a los senadores que contemplen sobre todo al presidente que está aquí presente además y que conoce la problemática al presidente de la comisión de educación ojalá se pueda contemplar en el próximo presupuesto la única provincia que no tiene universidad nacional propia hemos presentado el proyecto y ojalá tenga media sanción este año señor presidente vuelvo a hacer crítico en el sentido de las obras de infraestructura y voy a seguir hasta el último aliento que tenga pidiéndole gas natural a este gobierno o al que venga vuelvo a destacar además señor presidente que se vote este presupuesto tanto en diputados a pesar de estar en el medio de una de una elección y de un balotaje le agradezco mucho señor presidente y en nombre de todo el nordeste que necesitamos energía vuelvo a hacer hincapié que en los próximos presupuestos haya sobre todo que no se contempla en este tampoco al menos un puerto para la provincia de corrientes que no contempla este presupuesto tanto Itaibaté Bellavista como la propia capital de corrientes muchas gracias 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 Gracias.